Maidel Román Jiménez, conocido como Deito, era buscado por violar sexualmente a por lo menos cuatro mujeres, incluidas menores de edad. Las pequisas arrojaron que Deito formaba parte de una estructura criminal dedicada al robo de teléfonos celulares a cualquier costo, lo que aprovechaba para abusar sexualmente de sus víctimas. Al momento de su detención en la zona colonial, el presunto violador se desplazaba en una motocicleta sin placa. Se procedió a allanar la vivienda del apudado Deito, donde se le ocupó la ropa utilizada para acometer sus fechorías, un casco de color negro, seis teléfonos celulares más y tres reloj inteligente marca Apple. Para la madre de una de las víctimas, el arresto de Jiménez traerá tranquilidad a muchas mujeres que temían salir a las calles. Mi hija prácticamente cuando escuchó la noticia se me medio, se me desplomó. Son un sinnúmero de víctimas que se han acercado a identificarlo y que han dicho que sí, que es la persona que lo agredió. Algunos residentes de Invivienda aseguraron que desde el 2019 habían puesto denuncias en el destacamento policial contra Jiménez, sin obtener una respuesta concreta de las autoridades. Esta mañana se dirigieron al Palacio de la Policía víctimas desde el 2019. Una de ellas tuvo una lesión permanente en la pierna, otra fue atracada y recibió dos estocadas por esta misma persona. Desde el 2019 decir, ¿qué había pasado? Si este tema no se desarrolla en la prensa, no se hace un boom, esta persona todavía estuviera en la calle. Maidel Román Jiménez, quien se encuentra detenido en esta sede de la Policía Nacional, figura en los registros de la institución por robo y se espera que en las próximas horas, este sea puesto a disposición de la justicia para el conocimiento de la medida de coerción. Vladimir Núñez, Noticias S&N. ¡Gracias!